Hola que tal, en otro vídeo de Wordpress, en este vídeo del curso Wordpress básico te voy a enseñar como crear un menú, como editarlo y en fin, los hoots que tiene como yo tengo ya aquí creado un menú y lo que voy a hacer es sustituirlo por uno nuevo vamos a ir aquí a apariencia, menús, como veis yo tengo aquí este menú creado y vamos a crear uno nuevo entonces bueno, te vas aquí, crear menú nuevo, le pones el nombre que sea, le voy a poner el menú 2, crear menú y bueno, ya tendríamos lo que es el menú creado, ahora lo que podemos hacer es asignarlo a diferentes posiciones que tiene tu plantilla, en este caso la plantilla de Wordpress que es la que yo estoy utilizando pues tiene estas tres, tiene el menú secundario, el menú, el side of the menu que es, bueno, es un menú de navegación para móvil y tenemos lo que es el menú principal, vale, que es el que yo le voy a asignar bueno, me voy a marcar esta casilla ya, después aquí a la izquierda tenemos todos los elementos que podemos asignar bueno, añadir a nuestro menú, lo más habitual son las páginas, entradas, categorías y enlaces personalizados el resto de cosas están ahí porque yo también tengo instalado BookCommerce que es un plugin para crear tiendas online y bueno, pues me añade todas estas otras opciones por ejemplo, lo que es aún los productos, categoría de productos, etiquetas, variables de BookCommerce entonces, bueno, eso en principio tú no lo vas a tener, salvo que también tengas instalado ese plugin entonces, bueno, pues vamos, lo que vamos a hacer es añadir aquí una serie de páginas vamos a añadir la que es la de servicios, la de blog, inicio y esta de pruebas añadir al menú, las puedes aquí reordenar en este caso, bueno, vamos a poner primero lo que es la de página de inicio aquí inicio, también, bueno, le puedes cambiar lo que es el nombre a la etiqueta del menú vale, porque tú a lo mejor la página tiene el nombre diferente pero en el menú quiere que tenga otro nombre entonces, bueno, lo puedes cambiar aquí vamos a poner esto también que sea en mayúsculas y así, de esta forma, las aquí, ya una vez que lo tengas listo, las a guardar recuerda que tienes que asignar aquí el menú y una vez que lo tengas utilizado, pues ya tienes el menú de navegación vale, esto es el menú básico ahora lo que vamos a ver es cómo crear un submenú que también es muy fácil lo que voy a hacer aquí debajo de servicios es añadir una serie de páginas o incluso entradas vamos a añadir aquí un par de, lo que voy a hacer es añadir a la página de tienda y debajo de tienda voy a añadir, pues aquí, pues yo que sé, mi cuenta y finalizar compra podría determinar algunas categorías si quisiera lo único que tienes que hacer es arrastrar así hacia el lado lo que son las subcategorías o subsecciones o como lo quieras llamar y también la puedes mover de esta forma vamos a decirle que aparezca aquí nuestro menú de tienda con sus elementos vamos aquí actualizar bueno, pues ya tendría mi tienda y con el submenú para ir a mi cuenta, finalizar compra otra cosa que puedes hacer es si no quieres que este enlace sea pinchable o sea que no te lleve a ningún sitio que solo se puede hacer clic en estos de abajo y esto simplemente sea un texto lo que tienes que hacer es crear un enlace personalizado para ello tenéis que ir aquí a enlace personalizado vamos a decir que el enlace sea una almohadilla de esta forma pues no te lleva a ningún sitio y el texto del enlace pues será, yo que sé, servicios servicios 2 añadir el menú y lo que voy a hacer es añadirlo aquí y debajo lo voy a poner en estas tres páginas para que lo veas como ejemplo vamos aquí, lo voy a guardar y se actualizo si te fijas aquí cuando pincho en tienda me lleva a tienda sin embargo cuando pincho aquí en servicios no me lleva a ningún sitio y tengo que pinchar ya en algún elemento de aquí abajo aquí ya en servicios 2 o pruebas así que funciona pero lo que es servicios 2 pues no me lleva a ningún sitio porque ahí no hay ningún enlace puesto vale, entonces ya llegamos pues ya con eso más o menos te podrías crear un menú vamos a ver algunos ajustes más que tiene el menú que normalmente pasan desapercibidos si te fijas bueno, aparte de aquí tienes un buscador pues si tienes muchas secciones o lo que sea también lo puedes buscar aquí vale, o ver todo porque aquí aparecen las recientes que también puede ser útil en páginas grandes sobre todo luego, lo que te comentaba hay ciertas opciones que pasan desapercibidas porque están aquí en opciones de pantalla como por ejemplo estas propiedades avanzadas del menú imagínate que tú quieres colocar bueno, hacer que el enlace del menú se abra en una pestaña nueva bueno, pues tendrías que marcar esta opción de aquí destino del enlace y pues imagínate que tú quieres que esta página de pruebas se abra en una pestaña nueva pues bueno, aquí como ya aparece esta casilla que te, bueno, una vez que la marques se va a abrir en una pestaña nueva vamos aquí a guardar y bueno, lo voy a actualizar voy aquí a pruebas y me abre en una pestaña nueva y en el resto de servicios pues me lo abre la misma vale, esto puede ser interesante sobre todo para enlaces externos que también los puedes colocar mediante enlaces personalizados como he dicho antes que es, bueno, crear aquí un nuevo o unitar a este mismo simplemente tienes que pegar aquí la url que sea imagínate que quieres copiar esta url imagínate que esto es un enlace externo lo pegas aquí y ya está, le das a guardar y listo vale, le marcas la casilla para que sea una pestaña nueva vale, eso por un lado que más tenemos aquí en opciones de pantalla atributos del título esto es para poner un título a cada elemento del menú que eso es una cosa que realmente nos sirve para mucho entonces, bueno, yo nunca lo utilizo pero si quieres añadirlo pues lo puedes hacer el título es una, bueno una vez que tú pasas por encima del menú como que te aparece así en pequeño el título, ¿no? vamos a probarlo aquí con inicio y atributos del título le voy a poner portada vamos a darle aquí a guardar el menú para que veas de lo que te estoy hablando pero vamos, es una cosa que no tiene mucha utilidad entonces, bueno, si te pones el autor encima pues te sale aquí portada bueno, pues esto no sirve para nada realmente así que yo esto, pues no te recomiendo que lo utilices después tenemos clase CSS esto es para añadir una clase CSS a un cierto elemento del menú esto puede ser bastante útil por si quieres personalizar ese ese elemento en concreto con estilo propio yo esto, por ejemplo lo he hecho en mi página web para crear un botón de otro color para lo que es el curso WordPress si te vas a mi página verás que hay un menú un botón del menú que es de otro color bueno, pues esto se hace mediante esta opción vale, tú aquí le pones en la clase que sea te la inventas le voy a poner aquí esto del botón BTN y luego pues te vas aquí a una apariencia personalizar y le añades CSS propio y tal y le das estilo que eso, bueno es una cosa ya un poquito más avanzada así que eso sería en tu caso para otro vídeo y en principio eso es todo con esta etiqueta vamos a ver la siguiente que es la de relación con el enlace aquí por si quieres poner que el enlace sea por ejemplo no follow entonces bueno esto es una cosa que tiene que ver ya un poco más con el tema de SEO en principio normalmente esto no se utiliza en el menú principal no sueles poner ese tipo de enlaces pero si quieres hacerlo pues ahí está la opción después que más tenemos aquí la descripción que esto es bueno más o menos como el título pero un plan más largo esto pues yo no lo utilizo nunca así que no le veo mucho sentido de hecho es que creo que nunca lo he utilizado así que no tampoco hace falta que lo utilices otra cosa que tenemos aquí son las cajas que estos son bueno los diferentes apartados que aparecen aquí imagínate que bueno aquí como están las variables de WooCommerce pues aquí las podrías desactivar si tú esto no lo vas a utilizar y pues no quieres que te moleste pues desactivas aquí todas estas opciones de WooCommerce imagínate el producto vamos a dejarlo básico solo pero también puede ser que te interese enlazar una etiqueta en este caso porque yo no tengo ninguna etiqueta pero si la quisiera enlazar pues simplemente tendría que marcar esta casilla ya me parecían todas las etiquetas y de aquí podría seleccionar así que muchas veces pues si no veis que no encuentras algún elemento aquí en el panel este echar un vistazo aquí a opciones de pantalla vaya a ser que esté desactivado y por eso no te aparezca esos elementos en el menú voy a dejar aquí el vídeo espero que te haya servido si tienes cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós